No lo están conociendo. Ahorita nosotros hemos participado, hemos tenido muchas reuniones, ¿verdad? Nuestro candidato a la Diputación, Orlando Calzada, nuestro candidato a Cínico, Oscar Calderón, todos los elegidores que están en esta planilla, están trabajando permanentemente, y yo visito las comunidades diariamente para ver cómo va el crecimiento de este trabajo, de este proyecto. Y en mi caso, también la señora Cristóbal, pues anda, también, casa por casa, nosotros estamos ahí, la señora Echepina, pues ya está más morena, porque los de veras que están trabajando, que muestra lo que está haciendo, con nombres, apellidos, y los datos propios de la representación que cada uno de sus subcomités tiene. Aquí, nuestro candidato a Cínico, en mi caso, Ignacio Allende, Gloria, su papá, pues están trabajando fuertemente, toda la gente de la Comunidad Ignacio Allende está fortaleciendo, y cobijando, este, esta candidatura, de la Diputación, y de la Presidencia Municipal. Estoy convencido, y vamos a ganar, y vamos a ganar, con mucha fuerza, porque ustedes tienen esa voluntad, les tienen ese cariño al partido, ustedes están haciendo más relación permanentemente, y como decía Iván, ustedes tienen mucho liderazgo, en cada una de sus comunidades, y ese liderazgo, se va a ver, este 7 de julio, tenemos nosotros, que caminar con fuerza, no dar pasos en falso, protegernos todos, como equipo que somos, si están hablando, de algún compañero de la taría, ustedes tienen que enfrentar este debate, no es necesario pelear con nadie, muchísima gente, muchísima gente, les digo, por liderazgo, en otros partidos, nos está apoyando, en el propio partido, del candidato marcial, entonces, nosotros tenemos que sumarnos, no nos dicen que les vengan, a mí, les vamos por un proyecto, que es incluyente, como decía el profesor, por un proyecto, que nos va a dar buenos resultados, por un proyecto, donde seguiéramos siendo bien atendidos, y no puede tener el desarrollo, de lo que en este momento, está haciendo esta administración, no se puede provocar, por eso, en cada comité de ustedes, donde estén, ciérrenle la puerta, a nosotros, que van a acusarse, porque he sabido, que muchas, de nosotras, compañeras y compañeros, han permitido, que vayan, a platicar, del candidato del PRI, o en este caso, los compañeros del PRC, ¿saben por qué? Porque con nosotros, somos atentos, nosotros, sabemos escuchar, nosotros, ponemos, mucho de nuestra parte, para saber, los proyectos de otra gente, pero ahora, no lo vamos a hacer, yo les pido, que cierren la puerta, que ponchemos ahí, a nuestro grupo, y que no sean invadidos, que no permitan, que vaya una persona, de otro partido, a tratar, de frenar, la buena armonía, que existe, en esos grupos, que ustedes tienen, entonces, trabajando, así en equipo, ustedes nos van a dar libertad, nos van a dar libertad, para nosotros, a seguir caminando, y seguir platicando, con muchos liderazos, que quieren participar, en este momento, en la campaña, que se recibe, para el 27 de mayo, entonces, son 40 días de campaña, pero nosotros, no estamos perdiendo el tiempo, Orlando y yo, trabajamos día y noche, y estoy seguro, compañeras y compañeros, que ustedes, también están haciendo eso, en la entidad de género, yo estoy haciendo, un gran reconocimiento, a ustedes, como mujeres, y estoy seguro, que en la administración, vamos a tener, cuatro mujeres, ahí, en la administración, para que, el camino, tenga, más representación, en este, en esta ocasión, por la mujer, y ese es un reconocimiento, que es valioso, porque siempre, hemos considerado, que la mujer, es una, gran parte, de la política, y si no se le incluyó, en años anteriores, pues ahora sí, van a estar ahí, para que ustedes, vean que hay sensibilidad, y que hay humanismo, para que sea atendida, toda la gente, que nos dé la oportunidad, de estar un ratito ahí, porque realmente, es un ratito mínimo, son solamente, tres años, y tres años, son muy pocos, para ser útiles, a una sociedad.